Permíteme mujer, decirte la verdad Tu amor es un camino andado Me quieres engañar con tu falso querer Vergüenza siento haberte amado Una piedra al rodar no encuentra su lugar Así andas tú también perdida Y quieres lastimar a este corazón la herida Y quieres lastimar a este corazón la herida Me vienes a buscar después de tu maldad No quiero ya ni ser tu amigo No quiero hacerte un mal con eso es de pagar No más no vuelvas más conmigo Una piedra al rodar no encuentra su lugar Así andas tú también perdida Y quieres lastimar a este corazón la herida Y quieres lastimar a este corazón la herida